Papel entra la imprenta El barco entra en el puerto Y el peine y la cabeza Y yo que te quiero tanto Entro con casa a la fuerza Día que yo te cojo Hablando con quien tú sabes Te toca la lotería De los premios nunca le he querido Cuanto veo Cuanto veo Con unos ojitos negros Que yo te quito como mi suerte Parece, parece que me la vas a quitar A ti te la fuerte A ti te la fuerte A ti te la fuerte Cuando veo Con unos ojitos negros Tengo un grito como mi suerte Cuando veo Con unos ojitos negros Tengo un grito como mi suerte 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 Tengo un grito como mi suerte